SCP-096 captados en cámara y vistos en la vida real SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2.38 metros de altura. Este también tiene unos largos brazos los cuales tienen una longitud de un metro y medio y cuentan con poca masa muscular, al igual que todo su cuerpo el cual carece de pigmentación y vello corporal. Pero sin duda lo más terrorífico de esta criatura es su mandíbula el cual se puede abrir incluso cuatro veces más de lo habitual. En internet se asegura que esta criatura podría estar habitando nuestro mundo y que existe no solo en cuentos e historias sino también en la vida real. Hoy vamos a ver algunas de las captaciones más extrañas y sin duda sorprendentes. Hoy veremos 7 SCP-096 captados en cámara. Número 7. Un joven se encontraba caminando por un bosque desolado. Todo iba muy normal y tranquilo hasta que empieza a escuchar ruidos extraños los cuales no sabía explicar de dónde provenían. El joven sorprendentemente logró grabar el hecho y se animó a subirlo a sus redes sociales en donde muchas personas dieron su opinión al respecto. ¿Pero qué es lo que se muestra en el video? Pues te explico. Cuando el tipo se encontraba grabando. De la nada aparece esta criatura con su terrorífica cara y cuerpo deformado. Este es de color blanco y en sus manos tiene restos de lo que parece ser su anterior víctima. Muchos de los que comentaron el video aseguran que podría tratarse del personaje de Slenderman, protagonista de diversos creepypasta, pero claramente no es así ya que Slenderman siempre lleva traje, pero el personaje que grabó este tipo no. Número 6. Un youtuber de nombre Reiner González se encontraba grabando un videoblog para su canal. El tipo para hacerlo más interesante decidió subirse a un monte, el cual quedaba encima de su casa y grabarlo ahí ya que tenía una mejor vista y menos ruido. Es así como al encender su cámara y empezar a grabar, algo aparece repentinamente. El cuerpo y rostro escalofriante de una criatura esquelética se asoma y empieza a hacer ruidos extraños con su boca los cuales obviamente no parecen humanos. El tipo sale corriendo rápidamente sin mirar hacia atrás, mientras que el camarógrafo se queda en shock y paralizado. Si analizamos muchos de los puntos del video y las características de la criatura, podemos asegurar que se trata del SCP-096 pues mira el parecido y la forma que este tiene con el personaje real. Debido a la gran calidad del video crees que se trate de algo real. Número 5. 4chan es uno de los foros en donde muchas personas han contado diversas historias o anécdotas terroríficas en los que los dueños del post han sido protagonistas. En este foro también han sido revelados diversos secretos del mismo estado como de personajes públicos. Pues un joven decidió contar la historia detrás de una foto que éste había tomado. La foto al parecer había sido tomada en el año 2017 y fue captado de puro milagro al personaje de SCP-096. Las personas se siguen preguntando cómo este tipo pudo verlo en la vida real y por si esto fuera poco también de hacerle una foto. Ahora que ya sabemos lo que contiene la imagen, vamos a ver lo que es la historia y qué hay detrás. El tipo, de nombre desconocido aseguró que cuando se encontraba dando un paseo por una playa y tomando fotos con su cámara de la hermosa vista que éste tenía, logró ver y capturar a este personaje. Pese a lo que muchos piensan el joven asegura que esto no es creado por Photoshop o algo parecido y que es 100% real. También comentó que éste pudo salir corriendo ileso, será debido a que éste se encontraba lastimado, pero sin duda esto es algo muy extraño, entonces será acaso que el vídeo y la historia es real, creo que es algo que nunca lo sabremos. Número 4. A quien no le gusta salir de casa y viajar a lugares extraños y hermosos, viajar un rato y tener nuevas experiencias, pero todo esto cambia cuando las personas deciden explorar lugares muy solitarios y oscuros, así como casas las cuales han sido abandonadas en mitad de la nada, claramente estoy hablando de las exploraciones urbanas, como por ejemplo, estos tipos quienes decidieron explorar un hospital abandonado y grabarlo, aunque todo salió bien debido a que todos salieron ilesos. El vídeo es increíblemente extraño y sorprendente, pues en plena grabación uno de los jóvenes es arrastrado por un ente, el cual aparece rompiendo la luna de una ventana, uno de los jóvenes aseguran que éste tenía un olor sumamente desagradable y pestilente por lo que fue mucho peor de lo que nos podríamos imaginar. Y no es solo eso, sino que aseguran que les fue muy difícil salir, debido a que el edificio era de tres pisos. Después de escuchar la historia creo que no soy el único que piensa que lograron escapar de milagro. Número 3. Un señor de unos 34 años de edad se encontraba dentro de su casa trabajando, cuando de pronto su casa comienza a temblar fuertemente, el tipo al ser fotógrafo decidió sacar su cámara y ver si podía grabar un poco de lo que estaba sucediendo. Cuando éste registraba las calles durante el movimiento telúrico, empezó a escuchar ruidos extraños como de pasos de algo gigante, pero cuando la tierra empezaba a calmar, el tipo comenzó a filmar las demás casas y es ahí cuando en una parte del vídeo se puede ver a una inmensa criatura el cual corre de lado a lado, como podemos ver éste va agachado y tratando de pasar desapercibido. Creo que no hay que ser alguien muy experto para darnos cuenta de que se trata de un SCP-096, pues tiene las mismas características que uno de estos, si el vídeo es real, eso nadie lo sabe, pero sin duda es muy extraño. Número 2. El ático es uno de los lugares más tenebrosos de la casa ya sea porque da mucho miedo bajar ahí, debido a que hay muy poco ruido o es muy oscuro o porque muchas de las películas nos han vendido el cuento de que ahí viven los fantasmas o criaturas que jamás hemos visto, así como que ahí se realizan rituales y podrían pasarte muchas cosas malas, como a este tipo quien al escuchar ruidos extraños en su ático fue a revisar y se encontró con lo siguiente. El vídeo dura casi 6 segundos y muestra como el joven se topa cara a cara con la criatura del SCP-096, el cual se encontraba lamiendo y limpiando el brazo con su boca, el vídeo da mucho miedo debido a su horrenda cara o al fuerte ruido que éste provoca, la grabación se corta de inmediato y no se sabe más de la historia. Dime qué es lo que piensas que haya ocurrido después del vídeo o simplemente crees que se trató de algo montado. Número 1. Aunque no se sabe la procedencia de este vídeo sin duda no deja de ser impresionante, pues capta al personaje de SCP-096, al ser el vídeo de buena calidad claramente tendría que estar en este topo ¿acaso no lo crees? El vídeo dura tan solo pocos segundos y ha asustado a todas las personas que lograron verlo, la criatura se queda en su lugar y parece ser afectado por la luz o que éste no puede ver muy bien. El vídeo lo pongo en blanco y negro debido a la sensibilidad que puedan tener algunas personas, pero el vídeo original sí que tiene color y lo hace más terrorífico. Aún sin saber la verdadera historia detrás de este vídeo podríamos decir que puede ser falso y no tiene mucha credibilidad. Si te gustó el vídeo no olvides de dejar tu pedazote de like. Ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver. Solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima.